Buenas tardes. Las condiciones del tiempo en nuestra área continúan marcadas por la influencia de altas presiones, pero el tránsito de algunos sistemas tropicales. Tenemos al sur del archipiélago cubano transitando una onda tropical la que incrementará la probabilidad de lluvias durante la tarde hoy en conjunto con el calentamiento del día y la inestabilidad despertina. Por otro lado, tenemos acá en el Atlántico una zona de bajas presiones, un sistema que debe encontrar condiciones favorables para su desarrollo tanto en el mar como en la atmósfera para que pudiera convertirse en las próximas 24 a 36 horas en el quinto organismo ciclónico de esta temporada. Un sistema que continuará aproximándose al grupo norte, al arco las antillas menores, pero al parecer por el momento pudiera transitar sobre todo sobre el océano Atlántico sin internarse demasiado en nuestra región geográfica. Pero estamos en el momento de mayor actividad ciclónica, finales del mes de agosto y comienzos del mes de septiembre. Mientras tanto, les decía que tenemos esta onda tropical transitando al sur del territorio nacional la que ya ha favorecido algunas precipitaciones que están ocurriendo desde finales de la mañana en zonas del norte de las provincias sobre todo de Ceo Ávila y también de Santi Espíritus, algún chubasco, alguna tormenta eléctrica pero que en la tarde, producto del calentamiento del día, van a incrementarse y extenderse en gran parte del país sobre todo las provincias desde La Habana hasta Guantánamo, algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas para horas de la tarde en el resto del territorio, aunque de manera aislada, también se registrarán algunas precipitaciones producto de la inestabilidad vespertina. Estas lluvias pueden extenderse durante horas de la noche en algunas localidades, sobre todo de la parte central del país en el resto, las condiciones en general serán de cielo parcialmente nublado durante el periodo nocturno y las temperaturas bastante elevadas para esta tarde, valores máximos por encima de los 32 pueden llegar hasta los 35 grados en zonas del interior, sobre todo de la parte oriental donde pueden haber incluso algunos valores superiores. En horas de la noche, las temperaturas estarán entre los 25 y 26, llegando a valores de 28 grados en algunos puntos costeros, donde también pudieran puntualmente llegar a ser superiores estas temperaturas. Los vientos variables débiles en zonas de la costa norte durante la tarde con rumbos entre el nordeste y el este hasta 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental que hacia la noche irá disminuyendo a poco oleaje poco oleaje en el resto de la costa norte, también el tramo de Caocruz a Punta Maicí y el resto del litoral sur, en el occidente y centro, tendrá mar tranquila para la jornada de hoy. Así que una tarde cálida en todo el país, la noche también con temperaturas elevadas para ese momento del día y chubascos y tormentas eléctricas para la tarde sobre todo en localidades del centro y la parte oriental del país. Pase usted una feliz tarde y continúe acá en la compañía de Pablo Daniel Peguero.